Sin miedo al éxito, bebé. Sin miedo al éxito. Ay, Dios mío. Qué escándalo, Dios mío. Mira cuántos comentarios. Dios santo, no sé ni por dónde empezar. Pues obviamente por el principio. Ay, no. Dice León, dice Yolanda, no te fanatices que esas chuchas no son tus amigas. Ellas te necesitan para seguir en el ojo el día que dejes de hablar de ellas, ese día no tendrán o no tendrás importancia. Dice. Yo, 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 por ejemplo, con Mayeli he tenido como relaciones o conversaciones muy profundas que no tienen nada que ver con el mundo del espectáculo. Y yo. En el mundo del espectáculo tuve una gran amiga que fue muy mala experiencia que tuve, que fue Gloria Trevi. Ya te lo he compartido aquí varias veces. Pero si tú me preguntas ahorita quién en realidad serían tus amigas en el mundo del espectáculo y que nunca, aunque así me ofrecieran un millón de dólares, nunca hablaría mal de ellas. Y yo lo hice cuando Mayeli estaba con Jesús y a veces me han manipulado que soy un hipócrita porque cuánto hablaba. Pero después de que nos reconciliamos, después de que Mayeli terminó con Jesús, empecé a conocer una Mayeli diferente, la que abrió su corazón conmigo y me contó cosas muy profundas. Por ejemplo, de todo el escándalo de Edgar, de todo lo que se vino después. Todo eso yo lo sabía. Hice muchas cosas que yo y ahí hemos hablado que jamás las diría en este programa y jamás las compartiría con nadie. Y yo tengo dos amigas, nada más, en el mundo del espectáculo que se llama Marisela y Mayeli. Son mis dos únicas amigas que yo puedo decir profundamente que pase lo que pase, siempre vamos a estar juntas y siempre nos vamos a apoyar y siempre nos vamos a querer. Las demás, yo sé que todo es un negocio que te hablan porque te necesitan y te sirven y se sirven de ti. Es un juego de la vida. Tú me das, yo te doy. Yo lo tengo súper claro cómo es el mundo del espectáculo, cómo es el mundo de la farándula y cómo la gente cambia. Cuando tú estás en un nivel, en un canal importante, todo el mundo te chupa las medias. Pero cuando ya no estás, ya nadie te quiere hablar. Entonces, yo sé perfectamente bien cómo es ese jueguito. Adelante, Manuelito. No, y además, aparte, o sea, eso no te hace hipócrita. O sea, cada quien tiene el derecho, o sea, de tener una opinión distinta, ¿me entiendes? O sea, el hecho de que, por ejemplo, uno critique tanto a una persona y después a lo mejor ya no tanto porque ya la conoces más a fondo, ya conoces, o sea, no sé, yo creo que cada quien tiene el derecho y eso para mí no es criticable. O sea, de que si antes criticabas y ahora no la criticas, pienso que eso no tiene nada que ver. O sea, eso no te hace ni un hipócrita, ni te hace ni una peor persona, ni nada de ese tipo de cosas. La verdad, porque yo también algún día puedo reflexionar, ¿me entiendes? No, y por ejemplo, a mí algún día me encantaría, y lo digo públicamente, y no me importa que me digan chupamedias y que, ay, sí, hasta crees que te lo va a hacer, pero yo en mi corazón, en mi conciencia, a mí algún día me gustaría sentarme con Chiquis en una entrevista y decirle, Chiquis, yo cambié contigo y empecé a expresarme de ti por esto, por esto, y por esto, y por esto. Porque yo y Chiquis teníamos muy buena relación. Dondequiera que la miraba, Chiquis me daba una entrevista, pero ¿qué fue pasando después con Chiquis? Que sus actitudes fueron cambiando. Y la verdad, que a mí me encantaría hacer las paces con Chiquis, tener una conversación con ella, alimar a Pérezas, porque yo quiero a Chiquis. Yo la quiero, Manuel, te lo juro. No me gustan sus actitudes. No estoy de acuerdo cómo se maneja ella en su carrera, cómo se maneja su equipo, pero independientemente yo de eso, yo la quiero. Y me encantaría un día que ella me dijera lo que siente de mí, yo decirle lo que yo siento de ella y seguir adelante y tener una buena opinión de ella, apoyarla en su carrera, cosa que a mí no me interesa hacer con Gloria Trevi, porque Gloria Trevi sí me demostró ser el ser humano que es, independientemente de fuera de las cámaras, pero es como una diferencia, y quizás yo mañana la vida o el universo me dé la oportunidad de sentarme con Chiquis y voy a hablar bien de ella, porque hemos animado nuestras perezas, y eso no tiene nada de malo en la vida. No, 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 claro que no, no tiene absolutamente nada de malo, o sea, yo creo que el decir las cosas que a uno no le parecen de otra persona, siento que no tiene absolutamente nada nada, nada, nada de malo, o sea, yo también he cambiado mucho y muchos me dicen, pero ¿por qué? Si antes la defendías, bueno, vuelvo y repito, porque me puse a leer, a leer, a documentarme, me puse a ponerle más atención al artista, obviamente, a la cantante, todas estas actitudes en todos los sentidos y todos los aspectos, y ahí fue cuando me di cuenta y tampoco no me gustó, o sea, tampoco no me gustó ciertas cosas, como dices tú, ciertas actitudes, no, pero no es ataque, no es absolutamente nada personal, creo yo que son puras, son críticas nada más, porque a eso nos dedicamos, mi querido Ángel, a dar una opinión y a dar una crítica nada más, pero no es nada personal, como tú dices, o sea, nos desconectamos del precio de la fama, yo no me voy pensando, ni tú te vas pensando, cómo chingar a un artista mañana, ¿me entiendes? Cómo hay, hay que chingarlo, cómo le hacemos con esto, cómo le hacemos con, o sea, tú te vas y haces tus cosas, yo me voy y hago mis cosas, no nos quedamos pensando todo el tiempo en lo que pasó o en la nota o cosas así, o sea. Mira, y yo te voy a responder un mensaje que dice Juan Logardo, Logardo ahí, que Gloria Trevi es más neta que Mageli y quizás tenga razón bajo su mirada, bajo de él, cómo puede percibir a Mageli y a Gloria, quizás yo soy un poco más pasional, mi querido Manuel, porque quizás mis comentarios viscerales vienen de lo más profundo de mi ser, porque quizás yo he tenido la oportunidad de conocerlas a ellas como seres humanos, si me explico, quizás yo he tenido la oportunidad y la dicha de conocer a una Mageli fuera de los en vivos que ella hace, fuera de la Mageli que ven en cámara, quizás yo he tenido esa oportunidad, a Gloria, yo he tenido la oportunidad de conocer a la Gloria Trevi fuera de cámaras, yo he tenido la oportunidad de conocer a la Gloria Trevi el ser humano, a Marisela el ser humano, yo sé quién es Marisela como ser humano, entonces, yo no te puedo decir una opinión de J Balvin como ser humano porque no lo conozco y mi opinión va a venir basada en lo que veo de él como artista, pero yo quizás soy tan visceral con mis comentarios de la gente que yo he conocido como ser humano, ¿no? Y lo que percibe una persona de su artista favorito quizás no la percibo yo, por ejemplo, si tú me dices, Ángel, ¿a quién preferirías ir a ver en concierto? ¿A Peso Pluma o a Miriam Hernández? Oye, pero por favor, yo voy a ver a Miriam Hernández, o sea, es así, y hay otras personas que va a elegir ir a ver a Peso Pluma, ¿no? Es lo mismo, pero ¿qué más dice nuestro pueblo? Hay mucho comentario, Manuelito. No, pero mira, te voy a decir algo, ¿eh? Yo creo que si tienes tú la razón respecto a a tu mala experiencia que viviste con Gloria Trevi porque no eres la única persona, de hecho, hay otras personas que no sé, ahorita por el momento no quiero decir nombres porque no sé si quieran que los diga o no los diga, luego les pregunto, pero sí sé de varias personas que tuvieron situaciones muy, muy, muy feas, unas malas experiencias con Gloria Trevi y yo por todo eso, Ángel, yo ya no consumo su música, yo ya no consumo el artista porque, pues, no, ¿me entiendes? O sea, y cosas personales, o sea, así como lo dices tú, entonces, yo creo que por ahí sí tienes toda la razón. Pero bueno, mi querido Ángel, pues, ¿qué más dicen? Vamos a ver. Dice Manuela López, es cierto, NC, Mayeli no es amiga de nadie, si lo que le hizo a Eli, le quiso bajar el marido, también Eli lo dijo en un live. Ay no, chicas, no sean así, yo no he escuchado a Eli que diga eso, la verdad, yo no he escuchado a Eli que diga eso. Yo tengo entendida que son muy amigas. Yo, 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 es con tu amiga la que tú quieres mucho, la Faval. Ay, no, no me menciones a esa, que por cierto dicen que le dicen la pitbull, o sea, imagínate, ¿por qué será? Imagínate. Ay no. Por culpa de esa wannabee, bueno, ya esa ya mejor ni para qué darle importancia, ¿verdad? Dice Julia Ángel, dice, pues, quien tenga la razón, al final solo ellos saben y si hicieron mal, ellos no pagarán y Julie que no desgaste su vida, que reclame lo que es de sus hijos y se acabó. Eso está, eso también es válido, o sea, pues nada más que reclame lo de sus hijos y pues se acabó, ¿verdad? ¿Para qué tanto mitote? Dice Verónica Guardado, Manuel G, el público estamos, el pez por su boca muere, no hagamos lo que no nos gusta que nos hicieran. Mayeli está haciendo lo que a ella le hizo su ex Lupillo, que la corrió sin nada. Bueno, Ángel, son comentarios muy divididos, hay muchísimos comentarios. Pero Mayeli, mira, yo considero y yo siento que Julie es una mujer muy guapa, muy inteligente y puede salir adelante y va a salir adelante, ya se unió con Daisy Cabral y pues al ratito Julie va a ser millonaria, va a tener su marca, sus productos y es más, se van a burlar de Mayeli y ellas dándose aire así en Playa del Carro. Pero es que sabes que Ángel, el otro día estaba escuchando a Daisy y fíjate que sí se me hizo muy, o sea, como que tenía mucho sentido lo que ella explicaba porque le estaban cuestionando que por qué ella se unía con las personas, con los enemigos de Mayeli o algo así. Entonces ella dijo, bueno, dijo, pues es que yo soy empresaria, dijo, yo no soy artista, yo no soy, yo soy empresaria, dice, y obviamente dice, yo voy a aprovechar todas las polémicas que haya en el momento, dijo, para beneficiar obviamente mi empresa y mi compañía, ¿no? O sea, es eso, no es que yo quiera chingar a alguien. Y yo creo que sí, yo creo que sí, mi querido Ángel, porque mira, no sé si está bien que lo diga o no lo diga, pero allá cuando yo la vi en Puerto Vallarta yo le pregunté, le dije, oye, le dije, ¿y qué sigue con lo de la demanda porque no te ha pagado en Mayeli todavía ese dinero? Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Dijo, eso es muy desgastante emocional y físicamente para mí, dijo, la verdad, eso no sé, a lo mejor me voy a olvidar de eso, no lo sé, pero ahorita por el momento no voy a hacer nada, estoy bien enfocada en mis negocios, voy a hacer unas compras de esto y del otro, entonces eso ahorita es un tema que estoy dejando de lado, la verdad. Entonces yo dije, pues qué padre, ¿no? O sea, que también, o sea, ella recapacite y diga, ¿sabes qué? Pues es muy cansada para las dos, estar así en esa situación y mejor dejarlo de lado y quién sabe, a lo mejor algún día ya lo deja así, como dices tú, mi querido Ángel. No, y al ratito que no te extrañe, al nivel que está el mundo del espectáculo y el mundo del emprendimiento, al ratito que no te extrañe que las dos vuelvan a sacar un producto. Así que... Ahí se miraba que iba a haber una posible reconciliación en aquel live que te dije aquella vez, nada más que había personas que metieron su cuchara, pero yo vi muy disponible a Mayeli y vi muy disponible a Daisy. El problema es que hubo personas que no dejaron hablar. Mira, ahorita en este momento, ahorita en este momento a las dos les convendría trabajar juntas.